hola amigos tenemos este proyecto aquí estamos arreglando el tanque de el tanque séptico este como ven esta casa es una casa que vamos a flipar es un fix and flip y esta casa fue construida en 1999 ahora esta casa tenía un problema con el tanque séptico pero en sí lo que tenía malo o lo que estaba fallando era el rainfield que son estas cosas que se ven ahí ese es un filtro que el tanque está aquí en esta sección de aquí cuando el tanque se llena el agua sale por ese filtro y se consume adentro de la tierra aquí o sea que ese es el es la operación de este filtro todas estas pipas que ven aquí y está esta grava entonces este de esta casa teníamos un estimado de 28 mil dólares por reemplazar todo el sistema séptico pero lo que estaba fallando nada más era el rainfield entonces lo que hicimos fue repararlo así como están viendo lo reparamos y esto nos va a costar aproximadamente 12 mil dólares así que si ustedes están haciendo un fix and flip los tanques rara vez se dañan los tanques más que todos los tanques que fallan a veces son los tanques de concreto a veces se revientan se quiebran pero los tanques de plástico difícilmente fallan entonces esta es una opción si usted tiene un problema con el tanque séptico posiblemente es el rainfield que es esta sección de aquí lo que le esté fallando así que les dejo el vídeo aquí si alguien tiene problema con el séptico este puede ser el problema saludos